En un pequeño laboratorio escondido en mitad del bosque, una científica loca desarrolló una fórmula química para hacer crecer a los individuos de forma rápida. Empezaron a experimentar con gorilas, entre ellos el jugón gorila. Pero en ese momento los militares lo descubrieron y quisieron apoderarse del proyecto y de todo. Pero el jugón no podía permitirlo. Y así empezó su aventura. Muy buenas jugones, ¿qué tal estáis? Estamos de vuelta aquí en esta misión. Me han vuelto a coger, me han vuelto a hacer pequeñito, pero no pasa nada porque me puedo hacer muy grande y puedo reventarles. Pero para hacerme grande tengo que comer. Vamos a mirar estos de aquí, estos militares. No me quiero acercar mucho porque si me ven me van a disparar y me van a matar. No me miréis, me voy ya porque soy chiquitito. Pero fijaros la diferencia, es el tanque enorme. Se acaba de poner el sol y esta es la mía. Vamos rápido a comer lo que sea, setitas de estas. Me la como. Venga, nivel 1. Tenemos que llegar a nivel 2 rápido. Mira, mira, tenemos cerdos, tenemos de todo para comer, pero ahora mismo solo podemos coger unas setitas chiquititas. Lo importante es crecer rápido para eliminar a los malos. Todos son malos, todos son malos. El único bueno soy yo, gorila. Gorila pequeño. Mirad, voy a crecer ahora de nivel. Fijaros el cerdo. Mirad, mirad, lo como y mirad, 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 mirad. Wow, ¿veis? Ahora soy un poquito más grande. No demasiado, pero ya un poquito más grande. Lo veis, ¿verdad? Se ha hecho de día y justo en la noche he crecido un nivel. Y ahora hay que seguir creciendo. Es importante, hay que seguir creciendo. Vamos a coger estas setitas, ahora ya son más pequeñas. Ahora no me dicen nada porque soy un gorila bueno, ¿verdad? Este, ¿me lo puedo comer? ¡Uy, uy, 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 uy! Me he disparado a mí, pero le he dado al cerdo. Me ha venido muy bien porque esto me lo como. ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo, cómo? ¡Ah, me voy! ¡Me voy! ¡Corre! ¡Corre! Tiene un perro. ¿Me puedo hacer algo? Es que soy pequeño todavía. Sí, sí, sí le puedo dar. Sí le puedo dar. No me lo puedo comer todavía, pero mira, le puedo quitar un poco de suerte. Le quito la vida. Sí, ya te quedan cuatro de vida. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, perrito, ven. Ven aquí, que vas a dormir para una buena causa. Que es hacer gorila fuerte y grande. ¡Como! Perfecto. Perfecto. No es fácil, chicos, no es fácil. Ser un gorila pequeño. Luego, cuando somos grandes, mola más. Perdón, momento. Luego el conejito. Muy bien. Seguimos creciendo. Y fijaros, el escenario es enorme. Tenemos aquí una minicidad. Tenemos ahí el complejo militar. Tenemos ahí una granja, otra granja. Esto tenemos que explorarlo bien, 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 bien. Vamos a comer esto. Venga, vamos a llegar a nivel tres en breve. Vamos a coger el bate. Me va a venir bien. Mira, voy a noquear. Lo siento mucho, pero voy a noquear a los que dan las escopetas. Más que nada para que luego no me den ellos a mí. A ver, eso es, eso es. Vale. Y ahora, vamos a por los cerdos. Porque hay que comer. Hay que comer. ¡Comer! Perfecto. Por aquí. Chuleta, copaco. A la persona, creo que no me la puedo comer, eh. Creo que a la persona no me la puedo comer, pues lo habéis pensado, eh. Además, es un poco raro comer personas. ¡Oh, oh! Y este, este, espera, espera. No mires, mira para allá, mira para allá, mira para allá, mira para allá. Mira para allá, mira, mira para allá. Mira para allá. ¡Aaah! ¡Qué voy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¿Qué me he quedado atrás? ¡Aaah! ¡Toma! 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 Vale, perfecto. Venga aquí, coge el escopetón y vamos a cazar cerditos. ¡Uy, qué malo soy! ¡Je, je! Vale, ese sí. Eso también. Y ese también. Chuleta, copaco. Aquí. Venga. Y vamos ahora, en cuanto subamos a nivel 3, la cosa va a cambiar, eh. Va a cambiar mucho. Mira, yo creo que una seta de estas. ¡Mira! Ahora sí. Hemos subido a nivel 3. Ya los cerdos los vemos más chiquititos. Hacemos más daño con todo, incluso. Venga. Y eso es. Mira, tengo un gatito. No sé si me lo podré comer ahora. ¡Aaah! ¡Me puedo comer al gatito, chaval! Ningún animal fue dañado durante el rebaje de este vídeo. Vamos a seguir. Este es un pequeño cervatillo. ¡Aaah! Y esto todo es para alimentarnos. Porque luego tenemos que ir a por los grandes. O sea, esto de aquí es simplemente para crecer. ¿Vale? Estamos sobreviviendo en la jungla. Ya veréis cuando empecemos a crecer. ¡Va, bestia! ¡Ven aquí! ¡Oye, oye, oye! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Ahora sí le he dado. Mira cómo rebota el cervatillo. A ver. Ya. Aquí está. Chuleta con el cervatillo. Ven aquí. A ver, chicos. Todo esto, que parece que estoy aquí en el bosque, en realidad tiene una buena causa. ¿Vale? Por el bien de ellos. ¿Estos quién son? Bueno. Termino lo que estaba diciendo. ¿Vale? Estoy diciendo que es por el bien de estos animales. Porque si derrotamos al general. Que fijaros que es enorme. Tienen tanques y todo. Pero para eso tenemos que ser muy, muy grandes. ¿Vale? Pero si lo derrotamos, entonces podremos evitar que hagan el experimento con más de vosotros. ¿Entendéis? ¿Entendéis o no entendéis? ¿Eh? ¿Entendéis? Ven aquí. Chuleta con el taco. ¿Estos quiénes son? Están aquí tomando el sol. ¿Tú quién eres? Oye. Te está dando mucho el sol, ¿eh? Te está dando mucho el sol. Ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Te has quemado. Te has quemado. Vamos a por este perrito bonito y un gatito. Ven aquí. ¡Aquí! Y ahora... Mira, mira, queda un poquito. Atención. Uy, que me va a disparar. Espérate que me va a crecer. Mira, mira, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer. ¡Wow! Y ahora cogemos a este ya. Y me lo como también. Ahora ya empiezo a comerme todo. Vale, ahora podemos empezar realmente a crecer rápido. Vale, mira, nivel 5. Alguien me está disparando. ¡Oh, que vienen con tanques ya! Ya sí, claro. Ya no pueden. No, no, no. Esto no puede ser. Ahora me puedo comer. Me puedo comer a... ¿Vosotros? Sí, me puedo comer a todo. Ahora ya todo vale. Vale, ahora todo vale. Incluso a este que se ha tostado aquí al sol. Mira, 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 mira. Nivel 5. Fijaros qué rápido estoy creciendo ahora. Voy a coger el árbol. Todavía no. No soy demasiado grande todavía para el árbol. Hay que tener cuidado con los tanques. Mira, mira, me están persiguiendo, me están persiguiendo. Vamos, vamos. O algo más. Algo, un poquito. Necesito muy poquito para llegar a nivel 6. Y ahí ya me hacen menos daño. Mira, un cerdito. Este me vale. A ver aquí. Nivel 6. Este también me va aquí. Ya me los como a todos. Sí, ahora ya puedo coger los árboles y las piedras. ¿Y dónde estáis? Se los voy a tirar a ellos. Y luego me los voy a comer. Me van a hacer fuerte. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Lo he tirado demasiado lejos. ¿Me puedo comer los árboles también? Sí, también. Lo que pasa es que me aliento un poco. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Bien, bien, vienen a por mí. Están ahí. Tengo que eliminarlos hace de noche. Voy a refugiarme en la ciudad, que ahora antes era enorme y ahora es muy grande. ¿Me puedo cober los coches? No. ¿Los puedo estrozar? Eso sí. Pero no me los puedo cobernar. Explotan, explotan, explotan. Mira, mira, mira. Lo que tengo que hacer es eliminar a los malos, ¿vale? A los militares. Eso es lo que tengo que hacer. La ciudad, los pobres, pues no han hecho nada. Lo que pasa es que tampoco me alimentan. Este plato no sí. Esto me tiene que alimentar. Seguro, un montón, además. ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! Espérate, este que está por aquí. Vamos a por él. Me voy a comer directamente. ¿Dónde vas? Eso es. Ya no me hacen mucho. Hombre, si son muchos a la vez, tengo que tener cuidado, ¿vale? Pero mientras que venga de uno en uno, puedo eliminarlos sin problemas. Mira, mira, tengo un carrito de helados y una vendedora de helados. Pues me como a la vendedora primero, luego al carrito, ¿vale? Y a estos que están aquí tomando el sol también, ¿vale? No os importa, espero la van a causar. La maca también me la como, a estos también. ¡Me como todo! ¡Me como todo! ¡Oh, chaval! Fijad dónde estoy. Esto es una nueva zona. Hay un montón de sitios por descubrir, tío. Ya soy fuerte de por sí ahora. Ya veréis ahora cuando llegue a nivel 7. Solo me puedo coger, pero no puedo lanzar. Creo que tengo que ser más fuerte todavía, de más nivel. Las rocas no me las puedo comer. A ver, esto sí, pero no alimenta. Mira, cervatillos aquí. Mira aquí, con papi jugón. Oye, aunque me alimente poco, pero me los voy comiendo los árboles. Mira, estoy dejando todo seco, seco, seco. Vamos a ver, la que hemos liado. Ahí vienen... No, esos son coches. Esos no me molestan. Mira, aquí vienen estos que directamente me los voy a comer a los dos. Rápido, porque si no me van... Mira, 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 acabo de crecer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Chavales, ¿qué ha pasado? Estaba peleando y de repente me ha aparecido un perro negro demoníaco. No sé qué es esto, chicos. Y soy pequeño otra vez. Y a estos cervatillos que saltan... Mira, mira, no les puedo hacer mucho. Chaval, chaval, chaval. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Algo ha pasado raro. O sea, esto tiene que ver algo en general. Malvado este. Mira, mira, parece que se ha reseteado el mundo. Está todo el mundo vivo de nuevo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Quién seas tú? Una ratita, ratita. Eso es. Ratita buena. Es que no puedo coger ni el palo ahora. Chavales, no puedo coger ni el palo, ni el gatito. Ven aquí. Al gatito, sí, al gatito. Si no lo puedo coger, pero creo que puedo hacer filete de gatito. Y eso es. Subimos a nivel 3. Ahora ya puedo coger esto. Rápido, vamos a crecer. Vamos a ir a por este general. Vale. Filetito por aquí. Filetito por allá. Que no me vean. Virlarles la carne de cerdo. Es de día. Uy, que viene, que viene, que viene, que viene. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que son un montón. Son un montón. Mira, un corejito, ven aquí, corejito. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, vamos a subir ahora a nivel 4. Rápido. Eso es, nivel 4. Genial, ya ponemos, hacemos más daño. Pero no me disparen. A ver esto. Toma, 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 toma. Bueno, chavales, vamos a ver que ya tenemos nivel 4. Vale. Pero son puestos granjeros. Tenemos que acabar con ellos, eh. Tenemos que acabar con ellos. Pero antes tenemos que comer. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una granada? Madre mía, esto. Este sitio no lo conozco. Este sitio es completamente nuevo. Mira, ahí está la ciudad de antes, chavales. La ciudad de antes. Vale, ven aquí. Eso es. Vamos a por bichos grandes, que esto nos tiene que alimentar más seguro. Bueno, este conejito mola un montón. Ven aquí. Porque me los puedo comer directamente. Esto mola. Ven aquí tú también. Genial. Me queda muy poquito para nivel 5. Por ejemplo, vamos a coger otro conejo. Y ahí está. Vale. Ya somos más grandes. Ahora nivel 6. Mira. Me puedo comer los ciervos así. Ya muchísimo mejor. Muchísimo más práctico. No tengo que eliminarlos. No puedo todavía eliminar... Uy. ¿Me puedo comer las personas? Vamos a intentarlo. Sí. Mucho más rápido. Además, son turistas. Uy, uy, uy. Pero tengo que ir a por los granjeros, ¿vale? Ay, mira. Mira, mira. Cerezas. Me puedo poner fino aquí a cerezas, chaval. Uy. Ah, bueno. Son manzanas, claro. Es verdad. Lo que pasa que yo he hecho cerezas porque son muy grandes. Me parecen chiquititas. Pero mira. Hay más. Vamos a por estos. A por estos. Porque estos disparan. Claro. Los disparan. Y me pueden hacer mucho daño. Mucho daño. Mucho daño. Vamos con mucho cuidado. Vamos por aquí. Y ahora me como a uno. Y ahora al otro. Eso es. Y encima he crecido a nivel 6. Fijaros. Ya lo voy viendo todo mucho mejor. Ahí está la zona militar. Ahí estaba la ciudad. Vale, chicos. Creo que ahora ya lo tenemos bajo control. Bueno, más o menos. Vamos a seguir comiendo rápido. Nivel 7. Ya. No me tose a nadie. Uy. Uy. La estoy liando. Perdón. Pacas. Pacas. Esto tiene que dar mucha comida. De verdad. Filetito chiquitito, eh. Pues las cojo así enteras. Vamos a por este. Ven aquí. Ven aquí. Mira, mira, mira. Mira todos los que hay, chaval. Mira todos los que hay. Y están saliendo. A ver. Vamos a hacer un poco de bolos aquí. Claro, claro. Vamos a ir eliminándolos. Que vienen. Que vienen, chaval. Pero vamos a ir eliminándolos. Porque si no, me van a eliminar ellos a mí. Y eso no puede ser. Toma, toma. Para los bolos, tío. Como mola. Y luego, cuando acabe con vosotros, pues me los como. Mucho mejor. Van cayendo. Estos son los malvados. Son los malvados. Ahora, ¿qué queréis hacer conmigo, ves? Ahora ya soy grande. Ahora soy grande. Ahora ya podéis hacer poco. Ahora esto los voy a utilizar para crecer más todavía. Eso es. Estos son como patatitas fritas. Espero que no me disparen. Ven, ven, ven. Mira, esta roca. Esta roca. Vamos a jugar los bolos. ¿Preparados? A ver cuántos me cargo. Mira, mira. Aquí hay un montón. Uno. Dos. Dos o más. Dos o más. Y aquí. Hoy hay oído más. Hoy hay oído más. Madre mía, que vienen por todos los lados, ¿eh? Que vienen por todos los lados. Vale, y aquí. Eso es. Jo, jo, jo. Espera. Ala. Directamente. Me lo como y listo. Bueno, vamos a hacer recolección. Y con ellos mismos. Vale, voy a crecer hasta tal punto. Eso es. Que voy a crecer. Mira, es que hay tanques, tú. Hay tanques. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con los tanques. Mira, los que están vivos me los voy a comer directamente. Antes de que me molesten. Eso es. Eso es. Nivel 6. Yo creo que con esto ya llegamos a nivel 7. Vamos a llegar a nivel 7 en un momentito. Eso es. Nivel 7, chavales. Ya esto se ha... No sé si podemos subir más. No, no podemos subir más. Porque ya lo mencioné. Estamos al nivel máximo, chavales. Nivel máximo. Mira cómo se mueve el mundo, chavales. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si es el general o quién es. Me da igual. Pero vamos a eliminar los tanques. Mira todo. Oh, chaval. ¿Habéis visto eso? Un poquito más. Un tanquecito más. Y mira, 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 mira. Mira y se le rebota. ¡Pum! Tanque fuera. Ya no hay tanques. Este creo que es el general. Hola, general. Le voy a machacar. No, estoy en la base. Creo que aquí ya no hay nadie. Vamos a reventar todo. Vale. Vamos a reventar todito. Ah, no, mira que hay un tanque. Ahí tú. Uy, que me dispara. Que no me dé. Da igual. Ya voy a dar yo con esto. No, no. Me tiro demasiado fuerte. Vas para abajo. Vas para abajo. Casi me da, chaval. Lo habéis visto. Mira, con unas literas. Casi me da otra vez. Venga. Fuera el tanque. Fuera el tanque. Estamos reventando todito. Todito. Hemos reventado todo. Menos la ciudad. La ciudad de los pobres no tienen nada que ver. Y ahora vamos a por este. Mira, señor general. Venga aquí usted. Venga aquí usted. Tres. Ay, que le he dado por un árbol sin querer. Si yo me lo quería comer. Hemos eliminado al malvado general, pero sus superiores no están felices. Que le deis a muchos likes si queréis que juguemos la siguiente aventura contra sus superiores. Que serán todavía más chungos en escenarios, más molones y en cosas que no podréis ni imaginar. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!